En la Asamblea Legislativa, el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, acudió a la Comisión de Seguridad. El periodista Raúl Hernández se encuentra en el lugar para ampliarnos lo que ha dicho el Ministro de Seguridad. Hola Raúl, buenas tardes. Así es, buenas tardes. También un saludo a los amigos televidentes que se informan a esta hora con Noticiero Hechos. Así es, el Ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, vino este día aquí a la Asamblea Legislativa a explicar las propuestas de reformas a la Ley Disciplinaria Policial. Lo que se busca es endurecer medidas porque ya como hemos visto en los últimos meses, protesta y marcha de alimentos policiales en demanda de mejoras, condiciones tanto salariales como laborales y la compra de equipo de trabajo. Lo que se busca es endurecer algunas medidas para evitar este tipo de acciones. Veamos. La propuesta va encaminada a calificar con precisión la conducta que han mostrado algunos supuestos miembros de la Policía Nacional Civil manifestándose de forma violenta, alterando el orden público, incluso cubierto sus rostros. Y consideramos pues que los miembros de la Policía Nacional Civil deben tener oportunidad y derecho de expresarse y manifestarse libremente. Pero otra cosa es hacerlo alterando el orden, generando inseguridad. Sin embargo, diputados de la Comisión de Seguridad han externado que no están de acuerdo con esas propuestas de reformas presentadas por el Ejecutivo en el caso de Arena. Más que aprobar nuevas disciplinas, lo que se espera es que se aplique la ley que ya está vigente. Tipificar la individualización, uso de uniforme, armas, manifestaciones, el orden público, cuando ya todo está en la ley disciplinaria. Y si no, están en el Código Penal. ¿Lo que evocan es endurecer entonces lo que ya se tiene regulado? ¿Hacer cumplir lo que está en la... Pues teóricamente para mí es un pretexto. De acuerdo a información del Partido Arena, se espera que mañana miércoles durante la plenaria, el FMLN intente aprobar estas reformas a la ley disciplinaria policial para lo que requiere 43 votos. De momento no tiene el apoyo de los otros partidos políticos. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Regreso con ustedes. Pasen buenas tardes.